Estamos en el Congreso de Seguridad Informática No Con Name en Barcelona y contamos con la presencia de Chema Alonso, que ha venido a hablarnos hoy de Terminal Hackplications. Cuéntanos qué es eso. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Bueno, lo primero, el nombre de Terminal Hackplications es solo un chiste, realmente lo que venimos a hablar es cómo utilizar las aplicaciones remotas que publican los servidores de las empresas para generar una intresión, es decir, para demostrar lo fácil que es colarse dentro de los servidores de la empresa a través de este tipo de aplicaciones. Y lo que hemos estado haciendo hoy son demostraciones de cómo las políticas de seguridad que existen hoy en día son insuficientes para protegerse ante este tipo de aplicaciones. ¿Y realmente es tan fácil colarse en las empresas de esa manera? Pues, por desgracia, es bastante sencillo si la empresa ha dejado la vulnerabilidad. En este caso concreto estamos hablando de entornos que son bastante antiguos, que son entornos en los que se ha pasado de una aplicación que estaba pensada para trabajar en tu propio ordenador, en tu propia computadora, a doblegarla o modificarla como se pueda para que se ejecute remotamente y la puedas manejar desde tu equipo. Entonces, siempre quedan un montón de lagunas, de caminos para entrar dentro de los servidores y si no se han tocado todos los caminos es muy fácil colarse. Pero me imagino que habrá alguna manera en que las empresas puedan evitar esto, ¿no? Sí. Lo primero que tienen que hacer las empresas, evidentemente, es contratar auditores de seguridad. Entonces, este tipo de ataques, este tipo de vulnerabilidades, lo suelen mirar los equipos de hacking ético que realizan procesos de pentest periódicos buscando este tipo de vulnerabilidades y alertando a la empresa cuando tenga la vulnerabilidad antes de que la encuentre un ataque en terremoto. ¿Por qué has decidido estar presente en este congreso de seguridad informática? Bueno, la verdad es que este congreso es sorprendente. Está lleno de chicas guapas. Es el congreso que más mujeres tiene. Además, me han dicho que venías tú y he dicho voy a apuntarme. Y luego Nico es un tío fantástico que lleva años trabajando en el mundo de la seguridad informática y en la comunidad. Y la conferencia No Con Name, que para muchos es nueva, es mítica aquí en España porque ha traído a grandes profesionales a nivel mundial aquí a España y lleva haciendo una labor de divulgación en seguridad muchos años. Y por supuesto, para nosotros es un honor estar aquí con ella. Bueno, pues muchas gracias. Y nada, seguiremos insistiendo en lo importante que es la seguridad para las empresas y también en cómo hackear esas aplicaciones. Hace bien. Muy bien.